Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente su amiga Jenny García. Los cigarros electrónicos son dispositivos que funcionan con batería y están diseñados para producir un líquido que contiene un alto nivel de nicotina adictiva, saborizantes y otras sustancias químicas que al calentarse forman un aerosol que se inhala. Los fabricantes de cigarrillos electrónicos no tienen la obligación de informar qué químico contienen sus productos, de dónde vienen, cómo se producen o cuál es el riesgo potencial para su salud. Los cigarrillos electrónicos se conocen de varias maneras como vapeadores, plumas vapeadoras, mold, hot pants, inhaladores y pipas de agua electrónicas. Se ofrecen en diferentes formas y tamaños. Algunos solo pueden utilizarse una vez y otros pueden recargarse con un líquido llamado el líquido o el juice. Algunos se asemejan a un cigarro regular o a una pluma de color. Algunos tienen un dispositivo que puede almacenar grandes cantidades de líquido. Si bien existe un gran desconocimiento acerca de los cigarrillos electrónicos, además de la información incorrecta, los investigadores y expertos del área de la salud sí saben que los cigarrillos electrónicos no son ni buenos ni seguros para la salud. Los cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas dañinas. Algunos de los químicos tóxicos que tienen los cigarrillos regulares, como la nicotina, el formaldehido, el plomo, también están presentes en los cigarrillos electrónicos. Si bien es posible que el nivel de estos químicos tóxicos sea menor en comparación a los cigarrillos regulares, continúan siendo dañinos y pueden provocar cáncer, defectos congénitos u otros problemas de salud. Normalmente los cigarrillos tienen nicotina, que provoca un alto nivel de adicción. Los niveles de nicotina varían enormemente entre los diferentes productos. Muchos fumadores prueban los cigarrillos electrónicos porque piensan que es una alternativa más segura o que les ayudará a dejar o disminuir el consumo de cigarrillos. Algunos estudios revelan que la probabilidad de abandonar el hábito de fumar es un 28% o menos para quienes utilizan cigarrillos electrónicos en comparación con aquellos que no los usan. De hecho, muchos adultos de California son doblemente usuarios, ya que utilizan más de dos productos con tabaco simultáneamente. Cigarrillos, cigarros, pipas, tabaco de mascar, tabaco en polvo, smooth, pipa de agua y cigarrillos electrónicos, lo que los expone a un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas. Contrario al mito popular, los usuarios de cigarrillos electrónicos no inhalan o exhalan vapor de agua. Los cigarrillos electrónicos producen un aerosol que contamina el aire. El aerosol es una combinación de nicotina, pequeñas partículas de metales y algunos de los mismos químicos tóxicos dañinos que contienen los cigarrillos de segunda mano. Una nueva manera de transformar en adictos a los jóvenes y envenenarlos, debido a la amplia variedad de sabores, envases coloridos, atractivos, tecnológicos y propaganda, los cigarrillos electrónicos resultan muy llamativos para los niños y adolescentes. Los cigarrillos electrónicos y líquidos vienen en una amplia variedad de sabores de frutas y dulces, como cereza, algodón de azúcar y menta con chocolate. A menudo se encuentran cerca de los exhibidores de dulces en las tiendas y en los exhibidores más bajos, lugares que son de fácil acceso para los niños. Además, se entregan muestras gratis de cigarrillos electrónicos en eventos comunitarios. Los e-líquidos son venenosos si se consumen. Los niños pequeños o las mascotas pueden enfermarse de gravedad o morir si consumen e-líquidos. También es peligroso si los e-líquidos entran en contacto con la piel o los ojos. Las pequeñas baterías de los cigarros electrónicos también son venenosas si son consumidas. Según el sistema de control de envenenamiento en California, el número de llamadas relacionadas con cigarros electrónicos aumentó de un 19 en un 212 a 243 en el 2014, un incremento de 1.200% o más del 60% de las llamadas sobre cigarrillos electrónicos estaban relacionadas con envenenamiento por nicotina en niños de 5 años o menos. Actualmente no existen restricciones acerca de cómo promocionar cigarros electrónicos. Por lo tanto, se invierte en millones de dólares en anuncios en televisión, radio, revistas y en líneas, incluidas las promociones masivas en las redes sociales. Los anuncios hacen que los cigarrillos electrónicos luzcan como objetos de moda, sexys e inofensivos. Algunos incluyen celebridades y personajes de caricaturas. Hace unos años atrás, las compañías de tabaco utilizaban algunas de estas imágenes estratégicas de marketing, que luego se prohibieron para los productos de consumo con tabaco. Si bien existen cientos de compañías de cigarros electrónicos, las tres grandes industrias de tabaco se incorporaron recientemente al negocio de los cigarrillos electrónicos. Desde julio del 2014, la totalidad de las principales compañías de tabaco posee y comercializa su propia marca de cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos son la estrategia más reciente para lograr que la juventud y las personas jóvenes se hagan adictas. El objetivo es convertir el hábito de fumar en algo nuevamente aceptable en la sociedad. Protégete a ti y a tus seres queridos. Si sospechas que un niño ingirió un producto de cigarrillos eléctrico, llama al control de envenenamiento de tu ciudad. Puedes pedirle a los demás que no utilicen cigarrillos electrónicos a tu alrededor. Solicita a tu empleador que cree un reglamento prohibiendo el uso de cigarrillos electrónicos en tu trabajo. No permitas que se utilicen cigarrillos electrónicos en tu casa o automóvil. Muy bien amigos, y se despide de usted su amiga Jenny García. Si el video pareció a tu interés, por favor, regálame itos arriba. Comenta en la parte de abajo. Suscríbete al canal. Pucha la campanita. Hasta la próxima.